¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy viendo que los directos los estamos petando muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mi canal va dedicado a Call of Duty, ¿vale? Sé que Call of Duty en mi canal es muy apreciado, lo gusta un montón. La verdad que yo sinceramente os agradezco porque me encanta subir partidas de Call of Duty, me encanta grabar Call of Duty, me encanta jugarlo y me lo paso fundamentalmente bien, ¿vale? Los directos súper apoyados, son increíbles, cada vez más gente, cada vez más likes, cada vez más gente apoyando los vídeos, más gente suscribiéndose al canal, cada vez más espectadores viéndome en directo en mi canal de YouTube, que por cierto hago directos. Pero luego hay una parte, por así decirlo, mala, ¿vale? Mala, vamos a ponerla entre comillas porque no es mala, pero bueno, por lo menos a mí como que me queda un poco rayado, básicamente. Y es el tema de los vídeos, chicos. Ya sabéis que yo subo vídeos todos los días, ¿vale? Subo vídeos todos los días, lunes, miércoles y viernes hago directos y todos los días subo un vídeo. Ya sea lunes que hago directos, igualmente hay vídeos, ¿vale? Y el cual me lleva a un caso en el que, por ejemplo, el otro día se suscribieron como 20 personas en el directo, fue una puta locura, de verdad, desde aquí gracias y bienvenidos a todos los nuevos, por supuesto. Pero me queda extraño, la verdad, cuando subo un vídeo no lo ven tantas personas, ¿vale? Y especialmente son nuevas, ¿vale? O sea, que saben, y aparte que se lo he dicho, digo, nada más que suscribían, yo se lo digo, digo, subo el vídeo todos los días, más tenéis vídeos dentro de tal de X horas, ¿vale? Tenéis el nuevo vídeo y me extraña mucho que cuando suba un vídeo pues lo vea, por así decirlo, a ver, un número de personas que es la verdad que son los que realmente, los que realmente sois los que, vamos a decirlo entre comillas, sentís el canal, sentís esa emoción de ver un mío, un mío, los que supongo que son los que estáis aquí por mí y no por el contenido que suba, creo yo, por mi persona, de cómo soy, cómo hablo, cómo juego, no entiendo, no, la verdad, pero de verdad, muchísimas gracias a esas personas. Pero luego me extraña un poco y pienso, digo, ostras, pues a lo mejor los vídeos no le gustan tanto, ¿vale? Digo, a lo mejor le tiran mal los directos, se lo pasan más mejor, suena mal, pero se lo pasan mucho mejor viendo mis directos conmigo, hablando en directo con vosotros, leyéndolos, pasando mejor con vosotros completos, jugando partidas, etcétera, ¿vale? Yo sé que el gran número de suscriptores que hay en mi canal ahora mismo es por Call of Duty Black Ops 2, sé que es un Call of Duty que os gusta muchísimo y se hace un montón de tiempo un vídeo, el cual, cuál es vuestro Call of Duty favorito, todo el mundo me dijiste Call of Duty Black Ops 2, eso lo sabía yo, pero vamos a, era para confirmarme, ¿vale? Yo sé que mi canal no es de Call of Duty Black Ops 2 solamente, yo sé que Call of Duty Black Ops 2 me encanta, es un juego que me gusta muchísimo, es un juego que me lo paso muy bien, me gusta jugar con vosotros, porque muchos de vosotros tenéis Call of Duty Black Ops 2, pero obviamente mi canal también, pues, de otros Call of Duty, por ejemplo, Black Ops 1, bueno, etcétera, todos Call of Duty en general, ¿vale? Y sé que a lo mejor cuando subo un Call of Duty diferente, no se habla Black Ops 2, hay un pequeño bajón, chicos, yo lo sé, lo que también vengo a preguntaros, ¿vale? Que, bueno, no os he preguntado básicamente para que me deis vuestra opinión, sincero, es que al tanto de cómo van los vídeos respecto a los directos, los directos en un nivel muy, muy alto y los vídeos en un nivel demasiado bajo para que me entendáis perfectamente, Me planteo muchas veces en solamente dedicarme a ser directos, chicos, solamente a hacer directos en el canal, todos los días un directo a lo mejor de quizás una horita, más o menos, dos horas como mucho Y como siempre los viernes me pego más tiempo jugando, ¿vale? Yo sé que los vídeos, pues, a mí me encanta hacerlos, los hago siempre con todo mi cariño del mundo, siempre, cuando estoy mal no hago ningún vídeo Pero cuando estoy bien hago todos los vídeos posibles porque estoy súper motivado, súper motivado, súper feliz en ese momento y por eso los hago, ¿vale? Pero claro, yo a ver que los vídeos no tienen tanta, por así decirlo, apoyo y tal, que hay gente que es verdad que les gusta, pero no tan el número de suscriptores, no quiero decir que de 2.500 personas, que seamos los vean 2.500, no, no, pero a lo mejor unas 200 quizás o 20 personas más que se han suscrito al canal En menos de 20 minutos no vio a nadie, ¿no? No sé si me explico muy bien y claro, me lleva a pensarlo, la verdad, digo, me pongo solamente a dedicarme a hacer directos de Call of Duty y de pasarme el juego durante toda la semana, obviamente, de lunes a viernes, ¿vale? Desde lunes a viernes, quizás un fin de semana, que yo tenga libre o que no tenga que hacer nada, me pongo un viernes, un sábado, perdón, un domingo, un sábado, me pongo a hacer directos Y todos los días, dependiendo de, por ejemplo, si yo que sé, un día no puedo hacer directos, pues subo un vídeo, ese día significa que ese día no he podido hacer ningún directo y por eso subo ese vídeo, no sé si me explico bien, la verdad Y claramente, durante todo, sería así para que me entendáis perfectamente y más rápido, sería como de ser youtuber, ¿vale? En te comillas, de ser youtuber, a pasarme a ser streamer, ¿vale? Para que me entendáis Bueno, a mí los directos me los pasos genial, me encanta hacer directos, me encanta hablar, como ya sabéis, es que ahora mismo acabo de grabar 5 o 6 vídeos en menos de una hora, bueno, una horita y media, más o menos, por ahí Y ahora estoy grabando este vídeo que no sé cuánto dura, ¿sabes? Que me encanta hablar, me lo paso genial, la verdad, y es lo que a mí me gusta Pero también me gusta hacer los vídeos, porque en los vídeos pues comento cositas, no sé, es esa cosa que siempre he estado haciendo vídeos y tal Así que, bueno, aparte de eso, chicos, que espero que me digáis, espero, no sé si ha llegado alguien a los 6 minutos, pero bueno Espero que, chicos, que me digáis por los comentarios, por favor, que, bueno, que os gustaría más que hiciese Si a lo mejor un directo, que si vídeos o más directos, menos vídeos o como sigo ahora mismo, todos los días, vídeos y lunes, miércoles y viernes, directos Y a lo mejor un día casual, por ejemplo, un sábado o un domingo, un directo, ¿vale? De momento todavía no he hecho directos, solamente he hecho una vez directos un día de semana Y porque no sé por qué, pero bueno La casualidad es que yo siempre estoy fuera de casa los fines de semana, pues salgo a la calle y tal Pero bueno, quiero, chicos, que me opinéis Y también otra cosa es la variedad ¿Os gustaría tener más variedad en el canal, aparte de Kado Tuti? Sé que YouTube ahora mismo, los canales que son de variedad, solo de variedad Como que les perjudica mucho, ¿vale? Por ejemplo, un canal que se dedica a su venta, un contenido, por ejemplo, el mío Sube Kado Tuti siempre Por así decirlo, va a ayudarle, ¿vale? Vamos a poner otro elemento Va a ayudarle a subirse por encima de algunos, ¿vale? No, por ejemplo, otra persona que... Pepe, ¿vale? Vamos a poner a Pepe Sube vídeos de Minecraft, de Kado Tuti, de Fortnite De, yo qué sé, valida en el canal, ¿vale? Eso va a perjudicar a la Pepe a la hora de... De posesionarse y todo ese rollo Eso leído, eso dicen todo el mundo No sé, si vosotros, chicos, queréis más pena en el canal Decírmelo, ¿vale? No me importa subir variedad, la verdad Estoy abierto a todos los videojuegos Me encantan los videojuegos Obviamente, a todos los que me gustan No, a todos los que me gustan, no, obviamente Pero bueno, me lo podéis decir, chicos, por los comentarios Y básicamente eso Es leer vuestras opiniones Me gustaría saber qué opináis del canal Si queréis más directos o más vídeos O menos directos o más vídeos Lo que queráis, chicos Más variedad, menos variedad Me gustaría saber qué opinión tenéis del canal, chicos Qué opinión tenéis de mi canal De Google De cómo voy llevando el canal Espero que os esté contando Porque obviamente sois un número grande de personas, de suscriptores No es la misma que me veis Pero me gusta saber vuestras opiniones Me gusta saber qué opináis sobre el canal Qué opináis de los contenidos Qué opináis de... No sé, si a lo mejor necesito más calidad de vídeo Más calidad de audio Que quizás la calidad de audio la voy a tener dentro de poco Porque me voy a comprar el micro que hice los dos de directo ¿Vale? Que se escucha muy bien Y va a tener una calidad de audio tremenda Y no sé, chicos Si queréis que traiga, yo no sé Más directos pasándome el juego Más let's play Más... A lo mejor los juegos me los paso en directo con todos vosotros Porque yo creo que es mucho más entretenido Aunque obviamente Si hago un directo de... Uncharted, por ejemplo Que es el juego que estoy haciendo Que este miércoles vamos a finalizar Uncharted ya Yo sé que va a haber poquita gente No al igual que por ejemplo Black Ops 2 Yo sé que hay mucha gente que me sigue por Black Ops 2 Yo espero que... Porque Black Ops 2 Obviamente llega un momento en que me puedo jartar Y no puedo ir A lo mejor me pego una semana sin jugar ¿Sabéis? Que puede pasar Pero yo espero que me sigáis por mí, chicos Por como soy yo Por como comento Por como juego Por como... Soy en general, ¿vale? Yo es que soy así En los directos soy así en persona Y estoy hablando todo el rato del cafre Y soy el tonto del grupo Estoy hablando de que hago tontería todo el rato, ¿vale? Y nada, chicos De verdad Quiero vuestra opinión sincera Que me comentéis Qué os parece el canal Cómo va el canal Qué camino puede coger el canal Porque si os gusta la variedad Puedo subir variedad Porque buenísimo Obviamente también depende de los likes, ¿vale? Los likes, chicos A día de hoy en YouTube No valen una puta mierda, ¿vale? No penséis que... No, no valen una mierda Lo único que quiero es que Referentemente a los likes A los comentarios Vean positividad, ¿vale? Quiero que a lo mejor en un vídeo 30 likes Hostia, eso significa Para mí 30 likes Y no un vídeo para mí es mucho, ¿vale? Eso significa que, hostia ¿Os ha gustado el vídeo Y queréis más vídeos sobre esto? A eso es a lo que me refiero, chicos Es la única manera De yo saber si os gusta O no os gusta, ¿vale? Para mí Un vídeo que tenga 20 likes Ya para mí os gusta Y ya si tiene 30 50, 40 Bueno, ya es que ya eso lo petamos Y ya si tiene 100 Es que, por ejemplo Los directos llegamos a 100 likes Es una puta locura, ¿sabes? Pero bueno, chicos Aquí espero que No hay 10 minutos La verdad no os quiero tanto hablar No os quiero tampoco Comeros la cabeza y tal Son mis paranoias Pero bueno Hay amigos míos que me han dicho Que me dedique solamente A hacer directos Que me dedique a hacer Muchos más directos Que vídeos Y por eso os lanzo Esta pregunta, chicos Un par de preguntas ¿Qué queréis más? ¿Directos? ¿Queréis más directos diarios? ¿Queréis más vídeos? ¿Queréis como sigamos Como tal y como estamos Ahora mismo? ¿Queréis más variedad? ¿Queréis que sigamos Esta línea Como estamos siguiendo Que subo todos los días Call of Duty Y jugando a un juego En directo Pasándonos en directo Con todos vosotros Cuando terminamos uno Nos pasamos otro Así sucesivamente? Chicos, comentadme De verdad Quiero vuestra opinión Quiero Quiero escucharos Quiero leeros De verdad Os lo prometo De verdad No es coña Pero quiero saber Qué os gusta Qué pensáis sobre el canal Qué puedo mejorar Qué no puedo mejorar Qué puedo subir Qué no puedo subir Que me lo digáis chicos Así que de verdad Espero que os haya gustado Que lo siento mucho Por este vídeo Es un vídeo que Sinceramente debería decirlo Porque sois los que me veis Día tras día Sois los que estáis Apoyando el canal Dándome corazones Diciéndome cosas increíbles Y de verdad Se os agradece un montón Y nada chicos Aquí nos vemos Dentro de Supongo que cuando Habráis subido este vídeo Acabamos de empezar El directo De Modern Warfare 2 Y nada chicos Ya mañana Tranquilidad Un vídeo normal y corriente De Call of Duty Un vídeo Call of Duty Que me habéis pedido Hace un montón de tiempo Y estamos ahí a tope Y nada chicos De verdad Gracias a todos Por estar ahí Día tras día Esperemos que lleguemos Antes de finalizar el año A los 3000 suscriptores Serían una auténtica burrada Y nada chicos De verdad Os quiero un montón Desde mi corazoncito Desde aquí El que está aquí Y nada chicos Besos a todos Adiós